Buenas tardes, sí, se escucha. Hola, buenas tardes doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Necesitaría que me habiliten el que está como administrador para poder compartir pantalla. Ahí, ahí está. ¿Ven bien la presentación en PowerPoint? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ir comenzando. La idea hoy es avanzar sobre el tema de tipo y tipicidad y comenzar a ver el tipo doloso. Ustedes ya tuvieron una explicación acerca de la teoría del delito. Bueno, digamos, cómo sirve para explicar cuáles son las características del delito en general, cuál es su finalidad práctica. Es decir, facilitar que se averigüe la presencia, la ausencia de delito en cada caso en concreto. El advertir que esto es una construcción dogmática, que lo que se procura hacer con ella es darnos o brindarnos un camino lógico para averiguar si hay delito en cada caso concreto. En la formulación funcionalista reduccionista de Zaffaroni, Alaskia y Eslócar, han visto también que a la teoría del delito se le asigna la función de operar como una suerte de dique de contención respecto de lo que serían las aguas que ellos llaman más turbulentas y caóticas del estado de policía, es decir, aquellas que presionan sobre el dique para avanzar y anegar el estado de derecho. En ese sentido, opera selectivamente, va tratando de realizar esa tarea de filtro, de contención, y lo hace dejando pasar a aquellas aguas que se entienden son más límpidas, menos sucias, menos turbulentas. Y para esto se sirve de una serie de compuertas, de una serie de pasajes. De alguna manera, si el poder punitivo hemos visto ya que tiene como un dato estructural la selectividad, la tarea de contención reductora vendría entonces a ser también selectiva, digamos que de esta perspectiva sería contraselectiva. La teoría entonces del delito va a ser la principal compuerta, la segunda va a ser la teoría de la pena o de la responsabilidad penal, es la principal puerta para verificar en un caso concreto si se dan los presupuestos para requerirle a la agencia judicial una respuesta habilitante de ejercicio de poder punitivo. También vieron que en esta presentación de ese camino lógico, de esa herramienta que es la teoría del delito, se han elaborado conceptos unitarios y estratificados. En realidad, el concepto unitario reduciría al delito simplemente a una infracción punible, lo que sería una pura definición formal. Esto sería naturalmente una construcción de preferencia de algunos grupos y filósofos, por ejemplo, la ecología nacional que presidía desde nuestro país Carlos Cosio y que tenía representantes en el área penal importante como Astalión y Cueto de Rúa. Una variante política de esto fue la famosa escuela de Kiel en Alemania, que no quería que se extrajeran consecuencias prácticas que hicieran previsible la eventual afirmación o la negación de delitos en casos concretos, lo que implicaba en realidad la negación misma de la dogmática. Podemos decir que en realidad hoy la doctrina penal contemporánea trabaja con concepciones estratificadas de delito. Esto siempre insistimos en lo mismo, no debe hacernos perder de vista que no se trata de que el delito sea estratificado, el delito es una unidad, sino que el concepto que de él obtenemos por vía de su análisis es estratificado. Y entonces dentro de este marco, digamos que distinguimos distintos niveles analíticos en esta teoría del delito estratificada. Lo primero que ustedes ya vieron fue que los delitos no pueden ser otra cosa que conducto humana. Este es el carácter general del delito. Ustedes ya vieron entonces todas las discusiones en torno al concepto de acción. Entonces, no hay delito que no sea conducta humana, pero no toda conducta humana es delito. Solo algunas conductas humanas son delitos. Son aquellas que se describen en los dispositivos legales como prohibidas y a las que se les asocia la pena como una consecuencia. Es decir, estos son los llamados tipos penales. Si la conducta humana es delito, se dice que es típica, es decir, que tiene la característica de tipicidad. La conducta típica entonces es una especie del género conducta y es entonces un carácter específico del delito. Cuando tenemos que distinguir tipo penal y tipicidad en lo que sería, digamos, una presentación más clásica, se solía decir que el tipo penal es el sustantivo y que la tipicidad es el adjetivo. El tipo penal entonces era concebido como un instrumento legal, lógicamente necesario y de naturaleza predominantemente descriptiva, que tiene por función la individualización de conductas humanas penalmente relevantes. Y lo son porque están penalmente prohibidas. Mientras que la tipicidad, en tanto adjetivo, se la caracterizaba como que se trata de la característica que tiene una conducta en razón de estar adecuada a un tipo penal. Desde este punto de vista, entonces, diríamos que el tipo es la fórmula que pertenece a la ley mientras que la tipicidad sería una característica que pertenece a la conducta. ¿Perdón? ¿Alguien decía algo? Bien, seguimos. ¿Puedo volver a la anterior? Sí. Ah. ¿Cuál es la duda? Si la duda es copiar, no copien. Después lo subimos y lo tienen disponible en el campus. O sea, no necesitan estar haciendo copia ni toma de pantalla de esto. ¿Puedo seguir? Avanti. Siempre dentro de esta presentación más clásica, más tradicional, digamos, se asignaba al tipo una función de garantía o una función de delimitación. Fontán Balestra, por ejemplo, hablaba de función de garantía. Riggi y Fernández decían que la tipicidad tiene una función de delimitación de las conductas dignas de castigo, que determina los intereses que merecen tutela penal, es decir, que pone de manifiesto la función de proteger bienes jurídicos, entendiendo por bien jurídico todo interés de la sociedad protegido por el derecho penal. Cuando se habla de esta función de garantía, o función de delimitación, Fontán Balestra decía que era una suerte de dos caras de una misma moneda. Una cara miraba al legislador, la otra cara mira al intérprete. La cara que mira al legislador, lo que le dice es que debe redactar las leyes penales dando a los delitos la contextura de tipos. En la medida en que esto se concreta así, es que concebimos al derecho penal como un orden cerrado de ilicitudes. Esta idea, que ya repetimos muchas veces, de que todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido, que los tipos penales semejan la idea de en un mar de libertad son islotes de prohibición. Entonces, el legislador tiene la necesidad de redactar las leyes penales dando a los delitos la contextura de tipos. La otra cara a quien mira, al intérprete. ¿Quién es el intérprete? El juzgador, naturalmente. El intérprete es el juez. ¿Qué le indica al juez? Le dice que no hay otras acciones humanas punibles que aquellas que se superponen exactamente con los tipos legales. Acciones humanas que se superponen exactamente con los tipos penales. Esas son las únicas que son punibles. Y no otras. Esto, de alguna manera, lo habían visto ustedes cuando se hablaba de los principios y se mencionaba el principio de legalidad. Esta función de garantía, entonces, nos está diciendo que la Constitución marca que en materia penal hay veda de la analogía. También que en materia penal hay veda, digamos, de lo que podríamos llamar los tipos penales de autor. Es decir, tipos, como dicen Zafarón, Eraja y Eslocar, tipos de enemistad al derecho. Es decir, no se pueden tipificar formas de ser. Lo que se tipifican son conductas. No derecho penal de autor, sino derecho penal de acto. Perdón, doctor. Sí. ¿Enemistad al derecho es la definición que da Zaffaroni? El tipo de acto, dice Zaffaroni, opera como la antítesis del tipo de enemistad al derecho. Perfecto, no. El tipo de autor. Me había perdido la antítesis y no me cerraba la definición. Le pido disculpas. No, no, lo que estoy diciendo es lo que veda. Fíjate que la imagen está diciendo qué cosas veda esta idea. Veda la analogía, veda los tipos penales de autor, veda los tipos judiciales. Es decir, eso es lo que nos deja afuera. La función de garantía te dice todo esto no va. Cuando uno habla de tipos judiciales está hablando de tipos en los que en realidad, digamos, la construcción de qué es lo que está prohibido se hace a partir de la instrucción por parte del Estado de policía hacia un juez para que detecte quiénes son esos enemigos que el legislador no ha precisado con suficiencia en la fórmula legal. El enemigo es aquel que viola el sano sentimiento del pueblo alemán, por ejemplo. Entonces, acá, esto ya lo vieron desde el punto de vista del hablar del principio de legalidad, ¿no? Cuando decíamos que a la ley de la necesidad de redactar los tipos, de redactar las leyes penales con forma, con contextura de tipos, bueno, no podemos obviar que un problema podría ser que simplemente hubiera un cumplimiento formal de esto. En lugar de elegir una minuciosa descripción de las conductas prohibidas, yo bien podría decir que a todo aquel que realice una conducta socialmente disvaliosa le será impuesta una pena que podrá ser desde un día hasta prisión perpetua. Entonces, yo tendría un precepto en el que indico qué es lo que voy a penar y una determinación de pena que correspondería a esa violación. Aunque formalmente pareciera que tengo ahí un tipo penal, materialmente no lo tengo. ¿Por qué? Porque había una imprecisión absoluta. Eso sería una suerte de tipo judicial paradigmático, extremo. Veamos cómo esto puede jugar en un caso concreto. Esto que les transcribo es una cosa muy sintética, que se ve con mucha frecuencia dentro del marco no hablo del delito, sino hablo aquí en este caso una contravención que como ustedes saben es un delito en pequeño pero que me parece que es muy útil para ver el tema del que estamos hablando, este tema de la función de garantía. Fíjense cuál es el supuesto de hecho que debiéramos discutir. A un interno dentro de una unidad carcelaria le secuestran un teléfono celular. el teléfono celular tiene su tarjeta SIM y su cargador. Donde lo tenía estaba oculto debajo del colchón de su cama dentro de su celda. Le forman una causa contravencional y que le atribuyen una infracción al artículo 48 inciso R de la ley 12 256. El artículo 48 es de la el se ya se 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 ahora? Sí, se había cortado, ¿no? Sí, a mí se me cortó también. Creo que se me cortó. Ok. ¿Y siguen teniendo a la vista el PowerPoint o se fue? No, ahora se ve. Se fue. Ok, vamos a abrirlo de nuevo entonces. ¿Ahí ven bien el caso de nuevo? Sí, ahí se me afecta. Fenómeno. Entonces fíjense que teníamos ese supuesto de hecho y ¿cuál es la contravención que atribuyen? Bueno, en el artículo 48 que prevé las faltas medias en la letra R fija como contravención el mantener o intentar contactos clandestinos dentro del establecimiento o con el exterior. ¿Qué les parece en función de lo que venimos hablando sobre esto? Tener un celular oculto ¿es una conducta humana que se ajusta a la descripción del artículo 48 inciso R? Si no lo encontraron generando la comunicación no parecería. O sea, para vos no alcanza con que le encuentren el celular con la tarjeta y el cargador oculto en la celda. ¿Es necesario algo más? ¿Es necesario que lo agarren hablando? o por lo menos puedan demostrar que lo utilizó para comunicarse con el exterior. Ajá. Muy bien. ¿Y quién más? Esa fue la opinión Leonardo, ¿no? Sí, doctor Leonardo. Bueno. ¿Quién más? ¿Están todos de acuerdo con Leonardo? ¿No hay ninguna discrepancia? Graciela habla. Hola. Graciela, a ver. Que tenga el celular no sería lo que está mal. Que pueda comunicarse el tema de la pregunta que tiene abajo. Si no tuviera SIM la tarjeta no podrían reprocharle la conducta. Bueno, a ver, pero empecemos por el principio porque esa es la pregunta adicional. Lo primero que tendríamos que contestar es así, como está descrito. que es como normalmente vienen descritas las actas. Hacen un procedimiento de requisa y le encuentran un celular oculto. Hasta ahora, la única propuesta que tenemos es la de Leonardo que dice que no alcanza. Que, como ahí dice mantener o intentar contactos tendrían que haberlo o bien pescado en el momento que está hablando o bien a través de alguna actividad probatoria acreditar que efectivamente mantuvo o intentó mantener un contacto. lo tenga para mí si lo agarran con el celu o con el chip ya está. Ya está. No creo que lo está intentando. ¿Faltaría el registro de la llamada? Eso, el registro de la llamada en el celular. El registro de la llamada en el celular. Bien. Si está sin chip es distinto porque no podés establecer contacto. Por más que quieras no tenés línea no te sirve. ¿Y si el celular está roto y no está en condiciones para realizar una comunicación? ¿No deja de ser un simple aparato? A ver, fíjense una cosa. Hasta ahora, hasta ahora, en el fondo no es que han discrepado con Leonardo porque de pronto están diciendo había que controlar el listado de llamadas y verificar que las hubo. O sea que los que dicen esto estarían también suscribiendo la idea de que no alcanza con que tenga el celular sino que es necesario ver que o está manteniendo o intentó mantener la llamada. Profe, yo creo que desde que él faltó a las medidas ya desde el servicio penitenciario de que está prohibido tener un teléfono de cómo llegó a tenerlo y encima que se lo encuentren. para mí eso no es lo que le están atribuyendo. Dice mantener se entiende creo que Rosy era la que hablaba recién ¿no? Bueno, quien fuera lo que lo que quiero puntualizar es que eso no es lo que le están atribuyendo le dicen le encuentran el celular y le dicen usted cometió una infracción al artículo 48 inciso R. Hay otras infracciones que son el ingresar efectos no autorizados y otro tipo de cosas. Acá no estamos hablando de eso estamos hablando de esto si esa descripción de hecho es una descripción que satisface la subsunción dentro del 48 R. Estamos viendo esa tipicidad dijimos ¿qué es la tipicidad y la característica de una conducta de ser adecuada a un tipo? Bueno, entonces ¿esta es una conducta típica? Hasta ahora lo que escuché fue básicamente que no porque están pidiendo o bien que mantenga que lo pesquen manteniendo una comunicación o que revisen el registro de llamadas para ver si mantuvo una comunicación cuando no debía pero nadie hasta ahora hasta ahora capaz que ya ha habido alguno que está pensando en que si tiene un celular no se necesita más Yo creo que se dan todas las características para que pueda tener un contacto con el exterior y dice mantener o intentar mantener no se sabe si lo hizo si no lo hizo y no importa está con todas las herramientas para que lo pueda hacer nadie lo puede evitar para mí se importa porque si lo hizo o lo intentó cambia al mero tener el objeto si no tenés un arma y te intentas tu homicidio hay que evitarlo antes de que yo creo que con la mera descripción que hay ahora les pido que traten de hacer foco en esto no estamos escuchenme ahora si escuchenme esto no estamos discutiendo lo que sería mejor para la política de seguridad dentro de la unidad carcelaria no estamos discutiendo cómo debiera tipificarse esto para que no tengamos problemas lo que estamos discutiendo es si el primer párrafo se ajusta al segundo párrafo de modo que podamos decir que el primer párrafo tiene la característica de tipicidad respecto del segundo ¿se entiende? si se entiende profe yo estoy de acuerdo con Leonardo bueno estaré de acuerdo con Leonardo ¿hay alguien que se le ocurra otra cosa? habría que saber a qué se refiere con intentar mantener contacto tratar de hacerlo no hay una interpretación demasiado compleja o sea mantener o intentarlo o tratar de comunicarse claro esa es la acción para mí también si no si no le comprueban la acción para mí no tiene relación alguna de las chicas dijo bueno pero si vos tenés un celular un celular es para comunicarse entonces como diciendo bueno si tiene un celular ¿para qué va a ser? claro no va a ser para afuera el candidato realmente es lo que va a intentar mantener esa acción es para comunicarse punto puede tener fotos de la familia no necesariamente que las imprima está clara la impresión se supone por lógica que un celular es para intentar comunicarte con alguien por más que esa es la acción quien lo tiene pero escúchame esto pido la palabra la pido la palabra tener tener pido la palabra si ahora te la doy tener algo que sirve para comunicarse es ya intentar comunicarse por eso es muy delgada la línea no sé quién había pedido la palabra recién yo Mónica le solicito la palabra doctor si me permite Mónica hable si yo creo que hay una acción voluntaria del autor de poder comunicarse con el exterior que puede ser por varias razones puede ser familiar o extorsión o alguna alguna cosa que haga un dolo o una una tipicidad dolosa en el aspecto de que por ejemplo un un secuestro extorsivo dentro del penal yo creo que puede llegar a ser un supuesto o sea teniendo la con la información que tengo yo no puedo suponer eso si no ya estoy estoy prejuzgando claro no se juzgan supuestos según las acciones concretas bueno pero acá el interno está totalmente prohibido de tener un celular no lo es lo que estamos evaluando si se comunicó o no con el exterior claro Mónica dice mantenerlo de hecho de hecho fíjate que ahora con la pandemia la prohibición de tener celulares no existe justamente como no pueden tener visita de los familiares les permiten tener celulares o sea permitieron blanquear la situación de tener celulares para poder comunicarse con la familia pero pero no importa la pregunta adicional ¿cambia algo si no tiene la tarjeta sim por ejemplo para los que estaban tan tan convencidos de que tener un celular ya es suficiente que alguno había entonces si el celular no tiene la tarjeta no si no tiene no porque no se puede comunicar no si por wifi si se puede comunicar Instagram lo que sea no se puede tener el teléfono digamos es verdad es verdad tienen razón o sea que no interesaría yo creo doctor que o sea no lo encontraron manteniendo ninguna comunicación solo podrían haber tipicidad si en el registro de llamadas encuentran que él se comunicó si no no hay acción no hay delito se comunicó por Instagram y no por llamadas que entonces no tendría tampoco bueno le revisan todos los medios y la acción de que oculte el teléfono en ningún lugar en ningún lugar dice que mantener o intentar contactos debe ser por teléfono profe la acción de ocultarlo ¿por qué lo oculta? por cualquier cosa digamos podría ser por cualquier medio no necesariamente un teléfono perdón alguien había preguntado algo yo ¿por qué lo oculta? si se supone que no va a ser nada ¿por qué no lo tiene declarado? ¿por qué tiene miedo que se lo roben? o cualquier otra cosa claro eso no es una acción no necesariamente vamos a cerrarlo porque tenemos que seguir con la clase ¿no? pero fíjense como con una cosa tan sonsa como esta se puede estar discutiendo sin ponerse de acuerdo se puede estar agregando datos e hipótesis y discutiendo sobre eso y y en realidad después vemos ¿no? como muchas veces a través de los medios nos ofrecen el supuesto de hecho y la solución jurídica como si fuera una cosa que no hay que discutir nada como si fuera todo lo más claro del mundo como si todo fuera dos más dos cuatro y esto no admite otra forma de leerse y y cuando vemos cómo ver a la cuestión en realidad a través de un ejemplo tan tonto como una contravención vemos que esto puede ser muy complejo y que en realidad cómo tendemos a si la respuesta nos incomoda o el supuesto de hecho que tenemos en la cabeza que por ahí no responde exactamente a lo que es la descripción queremos encontrar un encuadre empezamos a forzar empezamos a dar vuelta y tratamos de encontrar algo que nos que nos cierre ¿no? cómo tratamos de forzar una de las reglas básicas de solución de casos es que uno no debe cambiar el caso y entonces no debe correr el eje de discusión hacia otros lugares esto era tan sencillo como ver si tener un celular que es lo que lograron establecer que tenía un celular tener un celular es igual a mantener o intentar contacto clandestino nada más después todo el resto son digamos plus que le estamos ayudando al supuesto de hecho profe le puedo decir a marcelo que pueda el micrófono que no no me puedo concentrar no sé quién es el marcelo que tenía el micrófono abierto pero ya cerramos ahora la discusión del caso así que les pido por favor ya lo apagué doctor gracias disculpe cierran todos por favor gracias seguimos entonces bueno una visión más actualizada de esto que veníamos hablando digamos en la en la obra más reciente de Zafarón y la obra con Alagia y Eslócar digamos que allí ya se ve al plano de la tipicidad como digamos un terreno conflictivo un terreno de esos en los que tensionan por un lado el poder punitivo y por otro lado el derecho el derecho penal y mientras que para el primero los tipos penales el lograr más tipos penales es un medio de habilitar mayor ejercicio de poder punitivo mayor ejercicio de arbitrio del otro lado para para el derecho penal lo que se trata es de procurar que se lo que se lo limite racionalmente ¿no? y por eso es que se suele decir por ello que el tipo penal es como una suerte también de moneda de dos caras para el poder punitivo es un instrumento amplificador es decir es algo que habilita ejercicio de poder punitivo para el derecho penal el tipo penal es una herramienta de limitación si van un segundo hacia atrás hacia hacia el caso desde el punto de vista del poder punitivo digamos lo que se propiciaría es la interpretación más amplia de ese 48 inciso R procurando transformar el solo tener la posibilidad de que se intente o de que se logre un contacto clandestino con efectivamente hacerlo del lado del derecho penal el ejercicio es al revés el ejercicio es el que propiciaron la mayoría de ustedes de decir no no para acá no cierra acá lo que tenés que acreditar es que estaba manteniendo la comunicación aunque sea verificar listo de llamada fíjate que intentó comunicarse o logró comunicarse pero no podemos equiparar sin más no podemos ampliar entonces poder punitivo una cara amplío derecho penal la otra cara restrinjo y entonces estos autores digamos nos brindan una nueva precisión respecto del concepto del tipo penal y nos dicen como ven allí en la imagen que es la fórmula legal necesaria al poder punitivo para habilitar su ejercicio formal y al derecho penal para reducir las hipótesis de pragmas conflictivos y para valorar limitativamente la prohibición penal de las acciones sometidas a decisión jurídica por supuesto que esta forma de las cosas es una forma que se contrapone con la idea antigua de una naturaleza puramente descriptiva del tipo esa que tenía en el primer en el primer momento así en el en el sistema de Feuerbach un poco más adelante de von Lee von Belling esto lo vamos a ver dentro de unos minutos pero digamos esta idea de pura descripción queda de lado y de lo que se trata efectivamente es de formular un juicio de de tipicidad es decir acá no se trata nada más de que nos transformemos en una suerte de jueces máquinas de subsumir digamos al estilo que pretendía el código este napoleónico ¿no? es cierto los tipos penales este describen conductas y y lo mejor sería que lo hicieran con la mayor este precisión con el mayor detalle posible eso es lo que nos pide el principio de legalidad pero sería un error pensar que todo se agota simplemente en eso y que son una una pura descripción el pensar así lo que está dejando de lado es de lo que se está olvidando es de que se necesita una interpretación técnica sin la interpretación técnica uno se podría encontrar con que el ámbito de lo prohibido se extendería de una forma impensada por decirlo de algún modo ¿no? entonces esta esta tarea de interpretación técnica naturalmente es una tarea jurídica es una tarea valorativa piensa piensa que cuando decimos que la idea de identificar a los jueces con máquinas de subsumir viene de los tiempos de Napoleón no es que estamos frente a un problema que podríamos definir como puramente histórico como algo que pasaba allí y que ahora no está de alguna forma vemos como por ejemplo todo lo que es inteligencia artificial en apoyo de gestión judicial hoy día pareciera que de algún modo reinstala la pretensión del juez Napoleónico yo creo un programa con asistencia de inteligencia artificial que sobre la base de procesamiento de big data de una cantidad enorme gigantesca de datos que se entienden que son pertinentes para solucionar un caso este programa para que me brinde la respuesta entonces yo tiro el dato y obtengo el resultado y no estoy hablando de ciencia ficción ni mucho menos no recuerdo si esto lo mencionamos en alguna clase anterior pero por ejemplo este año mismo se están implementando en Estonia una suerte de jueces informatizados jueces informáticos un programa que todos los conflictos con un contenido patrimonial de hasta 7000 euros operarían como una primera instancia es decir vos tenés un conflicto con alguien de hasta 7000 euros se le ponen los datos al programa y el programa te brinda la sentencia y el juez humano sería el juez de segunda instancia el juez revisor o sea si vos no estás de acuerdo con la sentencia que te brindó el programa entonces como si fuera una apelación le pedís a un juez humano que revise el resultado que arrojó la máquina no se pone a pensar por ejemplo cuando vas por la ruta y te encontrás con el tema de la fotomulta la fotomulta es todo es un proceso que se hace en un papelito en el que se imprime una multa donde supuestamente ya está todo vos tenés la verificación del derecho típico y la asignación de pena sin más si vos la querés discutir para que un juez de faltas la revise es decir que un humano la revise bueno entre otras cosas renunciás a que te hagan una disminución de multa del 50% o sea crean un sistema por el que te desalientan a que vos quieras brindar explicaciones acerca de eso que parece que con toda evidencia se verificó por parte de la máquina perdón la justicia de faltas a Cámara del Plata es igual perdón la justicia de faltas a Cámara del Plata es igual si el tema de fotomultas es así en la provincia de Buenos Aires o sea si vos pedís que te revise el juez de falta perdés la posibilidad del descuento del 50% en la en la multa el pago voluntario creo que da igual lo que la compañía sería el pago voluntario vos pagás y no discutís 50% vos querés discutir o sea querés poner en marcha el aparato jurisdiccional de faltas para tener una respuesta bueno entonces no tenés premio puede ser que justamente expliques algo que la máquina fue incapaz de captar cuál es la circunstancia justificante que explicaba por qué habías cometido esa conducta o de pronto que la máquina funcionó mal o de pronto que te asignó una autoría y resulta que el auto ya no era tuyo y lo habías declarado y el sistema no lo había verificado mil cosas que pueden pasar y que la máquina no percibió ¿por qué? porque la máquina es el juez Napoleónico la máquina se limita a ver que pasó una patente a una velocidad y chau no hay nada más ¿no? pero bien todo esto viene a cuento de que la pretensión del juez Napoleónico está lejísimo de ser dejada de lado cada tanto vemos como por algún lado este tipo de ver las cosas digámoslo así filtra y cuando decimos que es un juicio de tipicidad y que entonces lo que interviene es la necesidad de hacer una interpretación técnica y que por eso es una interpretación jurídica por eso estamos hablando de una de una tarea que es valorativa antiguamente cuando se hablaba de los elementos que podía tener el tipo habitualmente se decía que dentro del tipo había tres elementos el sujeto activo que era el autor el verbo que era el núcleo del tipo y el objeto material que era aquello sobre la que la acción recaía en relación al autor se hacían una serie de clasificaciones que ustedes ya vieron delitos comunes delitos especiales y puede ser cualquiera puede ser alguno delitos numéricamente indiferentes delitos que reclaman pluralidad de sujetos etc. con relación al verbo se ensayaban también distinciones como los tipos de formulación libre es decir con solo el verbo de los tipos de formulación casuística aquellos que tienen un verbo más circunstancias cuando se hablaba de las circunstancias se decían bueno las circunstancias pueden ser elementos fácticos cuando se habla de elementos fácticos pueden ser referencias objetivas por ejemplo se habla de lugar se habla de tiempo se habla de modo se habla de ocasión pueden ser referencias de naturaleza subjetiva se habla de estados psicofísicos se habla de otros elementos subjetivos del tipo y además de los elementos fácticos se hablaba de los elementos normativos a los que se asignaba índole valorativa algunos jurídicos otros extrajurídicos o sociales o sea si quería saber qué quería decir ese elemento normativo valorativo del tipo podía encontrarlo en la propia ley o podía encontrarlo en cómo se daba significación social a ese término ¿no? esta clasificación digamos histórica hoy Zaffaroni Alaskia y Eslocar la la sintetizan digamos en en dos grandes grupos los tipos pueden contener elementos interpretables o elementos no interpretables es decir remisiones valorativas del comportamiento los elementos interpretables pueden provenir del lenguaje común del lenguaje científico o del lenguaje jurídico cuando un tipo penal habla de una mujer nos referimos a que se entiende por una mujer en el lenguaje común cuando un tipo penal habla de estupefacientes tenemos que ir a ver desde ese punto de vista qué es lo que configura a una sustancia como estupefaciente además dentro de nuestro régimen van a ver que tenemos que ir a ver si la sustancia que se incautó que la sustancia que se encontró se haya o no se haya incluida dentro del listado de sustancias que se prevé que tienen digamos esta característica y además después se discutirá si alcanza nada más con que la sustancia responda a una de las que están incluidas en la lista o si es necesario un plus digamos algunos dicen ese plus sería el que la presencia de esta sustancia debe estar al menos dentro de lo que se llama una dosis umbral es decir la mínima cantidad capaz de producir en un sujeto el efecto toxicomanígeno que se supone que es el capaz de afectar la salud pública que es lo que protegemos cuando hablamos del régimen penal de estupefacientes bien lenguaje jurídico es decir por ejemplo para saber qué entendemos por funcionario no es un término coloquial es un término jurídico debemos ver conforme la normativa jurídica qué entendemos por tal incluso les diría que cuando vean parte especial van a ver que hasta se discute si hay un un entendimiento de la palabra funcionaria propia de la rama penal del derecho o sería válido es decir una discusión o si sería válido dentro del derecho penal la designación que da el derecho administrativo pero bien elementos interpretables ya sea del lenguaje con del lenguaje científico o del lenguaje jurídico qué más hay hay entonces dijimos remisiones valorativas del comportamiento es decir elementos que remiten al juzgador a que realice o a que acepte un juicio sobre el comportamiento y en tal sentido parecen que son no interpretables qué es lo que debe tratar de hacer el derecho penal respecto de estos elementos valorativos o normativos bueno lo que debe tratar de hacer es de transformarlos en interpretables o descriptivos si realmente no fuere posible hacerlo lo que deberíamos estar pensando seriamente es si no nos encontramos frente a un tipo que por esta inclusión fuera inconstitucional por supuesto estos elementos valorativos o normativos son básicamente imprecisos y son imprecisos porque esa remisión a una concepción o valoración social que el juez debiera tomar para hacer el juicio de tipicidad hace que nos encontremos con algo que no solo no es claro sino que muchas veces es cambiante ahí yo les incluí en la imagen algunos ejemplos de estas menciones estos elementos mencionados en algunos tipos que pueden dar lugar justamente a un marco de discusión bastante amplio mujer honesta que es ser una mujer honesta cuando y donde vemos como varía una exhibición obscena que es lo obsceno y cuando una exhibición de esta naturaleza adquiere rivetes típicos qué es lo pornográfico yo sé que es posible que ahora mismo en su cabeza ustedes estén imaginando supuestos en los que si estuviéramos ahora en el aula mirándonos y pudiéramos hacer el ejercicio fácil y decir bueno a ver levanten la mano los que piensan que obsceno es tal cosa o pornográfico es tal otra todos levantarían la mano siempre es posible pensar algún caso de esos que al menos hoy nos suena muy claro y en los que todos levantarían la mano pero creo que todos son más o menos conscientes que también sería fácil encontrar casos en los que ya no se levantarían todas las manos y otros casos en los que inclusive se levantarían pocas manos y esto por cierto que como no pueden dejar de advertir da una inseguridad bastante grande y cuando la inseguridad es imposible de reducir cuando es imposible llegar a dar precisión entonces estamos ante ese problema de que podríamos tener un supuesto de inconstitucionalidad según nos dicen estos autores con esto tenemos más o menos explicado entonces esta distinción entre tipo tipicidad las funciones que tiene el tipo los elementos que tiene el tipo las distintas formas de aproximaciones históricas a esta cuestión el tipo penal entonces aparece como una necesidad lógica la existencia de los tipos penales es un presupuesto necesario para que rija para que esté vigente el nulo un crimen sin el eje que no es suficiente porque podemos tener tipos penales defectuosos y entonces el saber penal va a tener que declararlos inconstitucionales y vamos a tener siempre esta atención entre estado de policía y estado de derecho manifiesta también en este elemento entre tipos penales y tipos judiciales entre derecho penal de acto y derecho penal de autor cuando nosotros tenemos que ver cómo termina estructurándose los tipos penales podríamos decir que para muchos autores se trata de la existencia de tres grandes estructuras típicas el tipo doloso activo el tipo culposo o imprudente que también es activo y el tipo omisivo que puede ser doloso o culposo esta distinción tripartita por algunos otros autores es presentada digamos en en esta otra modalidad bipartita pero con subclases entonces habría tipos dolosos tipos en los que se se pena la persecución de un fin prohibido y tipos culposos que serían tipos en los que se pena una programación defectuosa para el logro de un fin no prohibido a su vez los tipos dolosos pueden ser activos describen cuál es la conducta prohibida u omisivos en este caso describen cuál es la conducta debida además los tipos culposos también pueden ser activos u omisivos digamos que son estas dos las formas habituales de presentación de las distintas estructuras típicas que podemos reconocer en cuanto a la evolución del tipo doloso dentro de la teoría del delito algo seguramente ya fueron viendo cuando se hablaron de corrientes cuando se habló de historia cuando se se habló del delito en general cuando se empezó a a ver el primer elemento que era la acción ahora estamos entonces en la tipicidad aquí también entonces como lo vieron estas otras cosas hay una evolución y si uno tuviera que sintetizar los grandes ejes de la evolución bueno suelen mencionarse tres aquel eje que tiene que ver con la naturaleza del tipo entre quienes reconocieron al tipo como de naturaleza objetiva y quienes lo reconocen como subjetiva en distintas medidas con relación a antijuridicidad quienes piensan que no hay ninguna relación entre tipicidad y antijuridicidad quienes entienden que la tipicidad es un indicio de la antijuridicidad y quienes entienden que la tipicidad es ratio es en y o razón esencial de la antijuridicidad es decir que directamente difuminan fronteras entre los dos elementos y con relación a la culpabilidad quienes reconocen la existencia de un tipo de culpabilidad y quienes niegan la existencia del tipo de culpabilidad esos serían digamos los tres grandes ejes que se pueden ir reconociendo cuando vamos mirando la evolución histórica si tuviéramos que realizar una síntesis en realidad no es que si tuviéramos es lo que tenemos que hacer vamos a hacer una síntesis porque si no esto sería larguísimo si hacemos una síntesis digamos que podríamos partir en la en la evolución del reconocimiento de las primeras concepciones que fueron objetivas o que a lo sumo fueron objetivas subjetivas simples después vamos a ver cómo se va llegando a lo que serían las concepciones de tipicidad compleja las primeras referencias aunque no estrictamente lo que hoy llamamos un tipo penal pero la idea del tipo se podrían remontar a la época de Feuerbach allí tienen Feuerbach vivió entre 1804 y 1872 fue el autor del código de Baviera que fue el antecedente y fuente de nuestro código tejedor también en gran parte del código de 1881 y con una influencia menor en nuestro código actual que como saben ustedes el año que viene cumple su centenario este era un código el código de Baviera que unía lo sustancial y lo procesal es decir tenía las dos cosas esta es una receta digamos ya claramente dejada de lado Feuerbach es el primero que habla del Tadbestan de lo que se llama el delito que se ha traducido también como el supuesto de hecho Carlos Lascano dice aquello en que el hecho consiste el Tadbestan en el siglo 19 era identificado por todos los penalistas alemanes con la totalidad del delito era concebido como integrado por todos los elementos objetivos y necesarios para la existencia del delito en puridad digamos no podía hablarse en la época de Feuerbach de una teoría del tipo penal porque esto llegaría bastante después llegaría recién con Belling Belling o Von Lys y Belling nos dan dos formulaciones Belling concretamente dos una en 1906 y otra en 1930 y es quien considera por primera vez a la tipicidad como un elemento esencial del delito al lado de la antijuridicidad y de la culpabilidad es decir es el primero que hace una formulación tripartita un lado fíjense en la esfera que tienen allí en la imagen un lado puramente objetivo el celeste en el que están la tipicidad y la antijuridicidad y un lado puramente subjetivo el que ven con un color rosa que estaría integrado por la culpabilidad a la tipicidad Belling en su primer concepción le reconoce tres características dice que el tipo es puramente descriptivo esto que hablamos que ahora decimos que no es puramente descriptivo es decir es puramente descriptivo es descripción de aspectos objetivos es decir solo abarca la exterioridad de la conducta y prescinde de todo componente interno y es valorativamente neutro por si por consiguiente digamos que una acción sea típica no nos dice nada respecto de su posible antijuridicidad no implica no hay un juicio de valor negativo en este sentido esta concepción del tipo como puramente objetivo valorativo y descriptivo generó muchísimas críticas y de hecho una de las más furibundas no fue hecha por un penalista sino que fue hecha por un civilista que fue Fischer Fischer examinó digamos distintas manifestaciones del derecho positivo de las que resulta que la ley no prohíbe sin más un acontecimiento objetivo sino que el comportamiento se prohíbe o se permite según la intención o el propósito que guiaban a la gente al momento de cometer la conducta ante este embate digamos que Belling formula una segunda concepción que era de 1930 y allí digamos separa el tipo en un sentido amplio como conjunto de todos los presupuestos que fundamentan la punibilidad aquí estaría el viejo Tadbestand de Feuerbach y el tipo propiamente dicho digamos como descripción libre del valor de las características externas de una acción esta segunda versión en última instancia no implica en realidad una revisión de aquella caracterización inicial como puramente objetivo valorativo y descriptivo que había realizado avanzando dentro de lo que serían las concepciones objetivas o objetivas subjetivas simples nos encontramos con Marx Ernst Mayer Marx Ernst Mayer recalca la existencia de elementos subjetivos del injusto no todo lo que es subjetivo pertenece la culpabilidad ni todo lo que es subjetivo es integrante de la antijuridicidad la tipicidad no es puramente descriptiva sino que tiene un valor indiciario por eso ven ustedes una línea despunteada en amarillo en la imagen como queriendo señalar que la tipicidad podría estar podría estar diciéndonos algo respecto de la antijuridicidad de una conducta la idea de que la tipicidad no es meramente descriptiva y que tiene un valor indiciario lo que quiere decir es que la realización del tipo indicaría la antijuridicidad de la conducta posibilitando un juicio general y transitorio al respecto este indicio puede bien ser confirmado o puede ser borrado que lo borraría por ejemplo una causa de justificación cuando él quiere brindar una imagen que que grafique esta relación como indicio dice bueno miren este esto sería como la misma relación que une al al fuego con el humo ¿no? entonces si yo miro al horizonte y veo que se está elevando una columna de humo tengo un indicio de que allí habría fuego claro un examen mejor el acercarme hacia ese punto del horizonte puede revelarme si efectivamente había fuego o si en realidad no era fuego diríamos hoy tal vez era simplemente una máquina de humo existía una causa de justificación no había antijuridicidad varias veces hemos mencionado como una suerte de cumbre del causalismo valorativo al pensamiento de Mezger Mezger junto con Sauer reconocen que el tipo es el propio portador de la desvalorización jurídico penal que el injusto supone el tipo es el fundamento real de la antijuridicidad fíjense que en la imagen que tienen ahora a la vista yo grafiqué esta idea invirtiendo el orden de líneas pespunteadas en la anterior la relación entre tipo y antijuridicidad estaba punteada y la distinción entre tipo y antijuridicidad era una línea firme acá nos están diciendo que el fundamento mismo real de la antijuridicidad es la tipicidad entonces si una conducta es típica nos está indicando nos está diciendo que es antijuridica no es solo un indicio es la razón esencial de la antijuridicidad es el fundamento real y no un simple fundamento de reconocimiento claro si esto es así si porque una conducta es típica puedo afirmar que es antijuridica entonces lo que se difumina ya es la distinción misma entre tipicidad y antijuridicidad por eso es que la línea que las divide ahora es la que puse como línea de puntos y no como una línea firme quien actúa típicamente actúa antijurídicamente en tanto no exista una causa de exclusión del injusto esta posición se la conoce también también como teoría del tipo de injusto dentro de los autores más contemporáneos aunque ya no tan cercano se puede mencionar a Bockelmann la antijuridicidad podrá borrarse en una etapa de análisis posterior porque aparezca una causa de justificación que hará que la conducta será típica pero jurídica Sauer por eso va a definir a la tipicidad diciendo que la tipicidad es antijuridicidad tipificada Metzger va a decir que el tipo es injusto tipificado siempre que no exista una causa de exclusión del injusto un poco digamos que en esto siguiendo a a Belin va a distinguir entre el tipo de acción y el tipo de injusto el tipo de acción como el conjunto de los presupuestos de la acción punible con la inclusión de los requisitos de la culpabilidad y el tipo de injusto como parte del tipo de acción que se refiere a la antijuridicidad del hecho es decir tipo en sentido estricto por esto dejaríamos lo que son las concepciones objetivas u objetivos subjetivas simples y pasamos a los primeros exponentes de lo que son las concepciones complejas entre ellos los que podemos mencionar primero son a von beber y a lexander graf sudona como sigo diciendo cuatrimestre tras cuatrimestre sigo sin encontrar la foto de von beber así que el que está ahí es la foto de sudona el que encuentre la foto de von beber le pido por favor que me la pase porque sigo googleando sin obtener una foto indubitada de cómo era von beber bien más allá de ese problema de falta de precisión gráfica acerca del autor lo concreto entonces es que von beber y sudona con dos concepciones parecidas pero no idénticas pueden identificarse como los primeros autores que hablan de una concepción compleja del tipo lo que hacen en realidad sería acelerar el proceso de subjetivización del tipo penal del primer tipo penal puramente objetivo a Mayer diciendo no es tan claro hay elementos subjetivos en la antijuridicidad y también en la tipicidad o sea esta esfera no se divide tan clarito entre objetivo y subjetivo a que ese proceso digamos se acelera y se reconoce una dirección teleológica a los tipos penales Weber no distinguía entre atipicidad y justificación si bien ubicaba el dolo en el tipo en lo que llamaba el tipo de injusto es decir en el lado izquierdo el gráfico de Weber es el de la izquierda el de Graf Sudona es el de la derecha mirado de frente como estarán mirando la computadora ustedes entonces von Weber no distinguía entre atipicidad y justificación indicaba que ubicaba al dolo en el tipo de injusto y lo hace entonces dentro del marco de una concepción bipartita del delito aquí todo se reduce a un tipo de injusto y a un tipo de culpabilidad un tipo de injusto y un tipo de culpabilidad esta falta de distinción o esta postura digamos en que la atipicidad implica la antijuricidad sería otro enfoque de ratio es en de la antijuricidad llevan a que von Weber considere que la existencia de las causas de justificación implican la eliminación de la tipicidad la existencia de las causas de justificación actúan como elementos negativos del tipo y este va a ser entonces el nombre que va a asumir su posición von Weber es el creador de la teoría de los elementos negativos del tipo a su vez en Alexander Graf Sudona se distingue entre un tipo objetivo y un tipo subjetivo es el primer autor que dentro del tipo penal distingue un tipo objetivo y un tipo subjetivo el tipo objetivo es al que pertenecen todas las características del delito que son realizadas en el mundo exterior y el tipo subjetivo consiste en la existencia o en la ausencia del dolo ambos dice Sudona no abarcan exhaustivamente todas las características del delito hay cosas que no pertenecen exclusivamente a uno u otro por ejemplo dice lo ajeno de la cosa en el hurto también hay elementos subjetivos del injusto el propósito de lucro en la estafa y elementos de la culpabilidad presentados como objetivo la provocación por parte del que mata en suma lo que interesa aquí es ver que Dona mantiene una división tripartita del delito la antijuridicidad lado izquierdo que recae sobre el aspecto objetivo del tipo la culpabilidad lado derecho que recae sobre el aspecto subjetivo y entonces esta tipicidad compleja con tipo objetivo y tipo subjetivo uno que apunta a aquello que aconteció en el mundo externo el otro que apunta a la existencia o la ausencia del dolo estas primeras formulaciones complejas digamos encuentran su punto de perfeccionamiento en Hans Welsel Welsel a quienes ustedes ya vieron como el autor de la teoría de la acción finalista entonces Welsel es el que redondea la idea de un tipo complejo es decir un tipo que tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo dentro del marco de una teoría del delito de tres caracteres específicos tipicidad antijuricidad y culpabilidad que es la que fue una formulación de consenso durante varias décadas y podríamos decir que la ruptura del causalismo valorativo como la escuela más seguida dentro de nuestro país a partir de la intervención a comienzo de los años 70 de los primeros textos de Basigalupo y de Zaffaroni lo que ellos hacen es traer a nuestra doctrina el pensamiento de Belzel el pensamiento digamos finalista clásico esta formulación de Belzel es la formulación que vemos en la primera teoría del delito de Zaffaroni en su manual de los años 80 y su tratado en cinco tomos es la del primer libro de parte general de Basigalupo aquí lo que se ve es que entre otras cosas en el tipo subjetivo ubicamos el dolo el dolo deja ya de formar parte de la culpabilidad ya no es más ese dolo valorado de la culpabilidad sino que es un dolo construido sobre la existencia de dos elementos un elemento cognitivo y un elemento conativo el dolo entendido como conocimiento de los elementos del tipo objetivo y como voluntad de realización del tipo objetivo no es más ese dolo malus que venía de la época del mundo de lo de lo romano y entonces esta es la concepción del primer Zaffaroni una concepción finalista clásica digamos que el único elemento correctivo que introduce Zaffaroni en los años 80 a la mirada belzeliana del tipo fue digamos un refinamiento dentro del ámbito de lo que sería el tipo objetivo él habla de un tipo penal construido a partir de la tipicidad legal y la tipicidad conglobante es decir para que podamos hablar de un tipo penal debe verificarse tanto la tipicidad legal como la tipicidad conglobante es claro que la ubicación de querer la realización del resultado es decir del dolo dentro del tipo rompió con la estructura causalista lo sacó de la culpabilidad desde este punto de vista Zaffaroni de los años 80 nos dice que se solucionaron múltiples problemas de las concepciones objetivas y las concepciones objetivos subjetivas simples problemas de causalidad problemas de tentativa y la distinción está entre tipicidad penal y tipicidad conglobante digamos que la tipicidad legal va a ser la adecuación de la conducta a la formulación legal del tipo mientras la tipicidad conglobante donde se ve la antinormatividad va a ser la comprobación de que la conducta típica legalmente está también prohibida por la norma que se obtiene desentrañando cuál es el alcance de la norma prohibitiva conglobada con el resto de las normas del ordenamiento normativo o sea la tipicidad penal va a ser el resultado de afirmar la existencia de las dos anteriores que es típico legalmente es decir que hay una adecuación a la formulación legal del tipo pero que además es típico conglobadamente es decir que es antinormativa esta tipicidad conglobante puede haberla o puede no haberla podemos tener una conducta que se corresponda con una formulación legal del tipo y sin embargo no haber antinormatividad ¿por qué podría pasar que hubiera tipicidad legal y no hubiera tipicidad conglobante? por ejemplo porque un precepto normativo ordena la conducta que se realizó o otro precepto fomenta la conducta o porque es una acción privada que no trasciende a terceros o porque es un hecho insignificante y por lo tanto irrelevante penalmente todos estos supuestos son supuestos en los que puede haber tipicidad legal y no hay tipicidad conglobada yo puedo haberle pegado una trompada y haberle roto la nariz y respondo a la descripción típica del delito de lesiones sin embargo lo hice en el marco de un match de boxeo y pegué el golpe siguiendo las reglas que validan como una actividad permitida dentro del deporte ese golpe entonces como la ley fomenta la realización del deporte y no me voy a meter acá en la discusión si el boxeo es o no un deporte formalmente lo es entonces puedo tener tipicidad legal pero no tengo antinormatividad no tengo tipicidad conglobante y por lo tanto no puedo afirmar la tipicidad penal y por lo tanto la conducta es atípica esto se puede hacer con todos los otros supuestos que mencioné pero ya esté a la altura del partido imagino que ustedes están tan cansados como yo porque es una hora y media que estoy hablando entonces podemos si les parece dejar aquí con esto digamos que lo básico de la evolución ya lo tienen y lo que quedaría por delante sería ver las concepciones modernas de tipicidad que esto lo van a ir viendo con los otros profesores en los días subsiguientes alguna pregunta alguna inquietud si hubiere alguien que todavía está despierto el que está haciendo el control de campus seguido es Roberto Manuel en una comisión y Leandro Arevalo en la otra comisión entonces las respuestas y las cosas que vayan dejando en el campus esperen que se van a ir contestando allí yo alguna pregunta por ahí contesto pero la verdad es que en esto le pido que tengan un poco de paciencia y que además también traten de respetar lo que son los espacios de descanso por más que estemos hablando de Zoom y medios electrónicos si antes de esta pandemia no se les ocurriría tocarme el timbre en casa un domingo a la mañana para preguntarme algo pues entonces tampoco me manden una pregunta un domingo a la mañana para preguntarme algo porque es domingo estoy durmiendo profe entonces las preguntas al campus a medida que vamos pudiendo las vamos contestando y por otra parte como como los jueves es un día asignado a responder preguntas en estas clases de ida y vuelta yo les pido que traten de concentrar los interrogantes para los días jueves se lo anotan en la libretita y al que viene el día jueves le hacen las preguntas porque normalmente no son preguntas que está en juego una vida y que si no las tienen ahora no pueden seguir adelante así que nada está muy bien doctor muchas gracias muchas gracias entonces que terminen bien la tarde les mando un saludo y nos vemos el lunes que viene perfecto hasta luego nos vemos lunes muchas gracias doctor hasta luego muchas gracias doctor